Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi humilde canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Undertale, o Undertale, para los que no sabéis inglés. Ok gente, vale, vamos a continuar en este juego totalmente nuevo para mi, primero hagamos el lanzamiento un poquito para acá, perfecto, y bueno, creo que el capítulo de estreno, el primer capítulo de esta serie os gustó muchísimo, eso me di cuenta, mucha gente os gustó. A mi realmente también si me gustó, pero igualmente voy a seguirlo jugando, y en los comentarios que leí en el capítulo pasado, primeramente miles de gracias por haberme comentado, en verdad me encanta bastante que hagan eso, me encanta leer vuestros comentarios, aunque no siempre respondo, pero creo que me dejaron unos consejos, creo que me dejaron unos consejos, pero también no sé si es que esos consejos tenían spoiler, porque me contaron un poquito sobre el final, los diferentes finales, cómo sacar los diferentes finales, y yo no sé si realmente sé spoiler o no sé spoiler, pero yo leí ciertas partes, la parte del principio y la parte final de ese comentario, pero la parte del centro no la leí del todo porque pensaba que era spoiler, así que yo espero que no haya sido spoiler, y espero que nadie más me haga spoiler, si es que es spoiler, no quiero ofender a la persona que me hizo eso, en serio, miles de gracias por haberme aconsejado, que si mal no recuerdo creo que fue Leslie, muchísimas gracias Leslie por haberme aconsejado, realmente se aprecia, pero no sé si realmente cierta parte de tu comentario fue spoiler, voy a asimilar que no, así que bueno, dejando eso de lado, espero que por favor disfrutad junto a mí esta grandiosísima aventura, gente no sé qué hay que hacer, estoy perdido, ah vale, por acá no puedo ir, hay que tener cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado, porque uno va caminando y se topa con enemigos, así que yo no quiero toparme con ningún enemigo, así que vamos a ver qué pasa acá, dice, llévate uno, te llevas un caramelo, claro, la vez pasada no nos llevamos ningún caramelo porque dije, no, algo va a pasar, y la imagen de la cámara está fallando, madre mía, quedó peor de lo que ya estaba, vale, ahí quedó perfectamente bien, te guardas un caramelo, pulsa C para abrir el menú, y los caramelos, y no pasa nada, y si me llevo, me puedo llevar otro caramelo, que desagradable, cierto gente, ahorita que veo el menú de pausa, vamos a utilizar el teléfono, para llamarle a mamá, a nuestra mami querida, ¿cómo se llamaba? Toriel, que por cierto Toriel, ya sé a quién me hace acuerdo, para los que visteis la serie de Digimon 3, o Digimon Tamers, hay un Digimon que no me acuerdo, estaba con, bueno, ya voy a comentar, después comento, primero llamémosle a nuestra madre, marcando, le estamos enviando un whatsapazo, Al, habla Toriel, ¿eh? ¿acabas de llamarme mamá? Ay, es que es muy tierno gente, bueno, supongo que eso te haría feliz, llamarme madre, sí, es que es muy dulce, bien, entonces llámame como quieras, clic, y no ha pasado nada, vamos a llamarle a alguien más, sobre ti, ¿a quién estamos llamando? Ah, también a Toriel, Al, habla Toriel, ¿quieres saber más sobre mí? Sí, por favor, bueno, me temo que no hay mucho que decir, solo soy una señora tontorrona, no sé qué significará tontorrona, para el que sepa que es tontorrona, me lo podéis dejar en los comentarios, solo soy una señora tontorrona, que se preocupa demasiado, clic, vamos a la tercera, vamos a coquetearle, a esta señora, ¿eh? Estamos coqueteando a Toriel, y mírale la cara que pone, mírale la cara, se sonrojó, se sonrojó Toriel, esos puntitos que hay debajo de sus ojos, significa que se sonrojó, sí, sí, se sonrojó, oh, jeje, jajajaja, qué adorable, podría pellizcarte la mejilla, seguro, encontrarás a alguien mejor que una mujer, jajajajaja, alguien mejor que una mujer mayor como yo, jajajaja, ay, la madre santa, gente, eso pasa, cuando uno está, eh, eh, coqueteando como, gente mayor, caramelo, ah, aquí están los caramelos, vamos a usar, a ver qué sale, te comes el caramelo monstruo, tu PS se han rellenado, no sé qué es, supongo que es la vida, ¿qué es esto? arma, palo, vendaje, oro, no, no entiendo qué es esto, ¿qué más puedo hacer con los otros botos? bueno, no sé qué más hacer, gente, la verdad, por acá no puedo, ay, no puede ser otra vez, huyo, huyo de ti, porque me tienes cansado, bueno, de lo poco que leí del comentario que me había escrito, este, la, fantástica Leslie, es que me dijo que, o sea, bueno, y tiene sentido, de acuerdo a los finales, es que, para sacar el final pacifista, me imagino que hay que ser muy pacifista, yo soy una persona pacifista, pero, a veces es, o sea, creo que al ser, en un videojuego, ser pacifista, yo creo que te, va a ser aburrido, así que vamos a hacer lo más, lo más, intrépidos, o sí, intrépidos posibles, gente, vale, yo quiero ir, ir para allá, recordad que el capítulo pasado, no habíamos pasado, no, no pudimos pasar esa parte, cuidadote acá, y aquí nos encontramos, aquí, ah, que son, son los dos, Frobit y, Wimpsum, se acercan, vamos a actuar, vamos a luchar, primero contra Wishmoon, vale, me dijiste, madre mía, no, 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 señores, Frobit brinca de un lado a otro, vamos contra Frobit, no, tío, Ribbit, perdóname, vale, vosotros, creo que fue también Leslie, la que me dijo, que tenía que, cliquear en amarillo, Frobit no parece saber, para qué está aquí, a ver, seguiré tu consejo, amiga Leslie, ay, casi le tino, pero bueno, ya lo dejé casi, fuera de, de combate, no huyas, toma Frobit, y ahora me falta el de arriba, y aquí que hago, como me libero, uy, vale, ahí no tenía que mover nada, Wishmoon evita el contacto visual, huyamos de, no, espérate, lo acabé, lo acabé gente, has ganado y consigue 5 PE, y 4 de oro, gente, todavía no sé qué significarán los 5 PE, tengo miedo a caerme, y me vuelvo a caer gente, y tal vez temprano, en algún rato, en esta, en esta parte junto, justo donde estamos caminando, me va a aparecer otro enemigo, cuánto vamos a que va a pasar eso, válgame la madre santa, válgame Toriel, tío, déjame en paz, es que sois pesados, huye, 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 hasta que no pase, esa, esta parte, esta zona, yo, por la madre, esto me va a tomar una eternidad a pasar, vamos, vamos más rápido, esto es suerte gente, esto, requiere de suerte, ¿en serio? me pregunto, cómo fue que los otros, las demás personas, que pasaron este juego, se pasaron esta parte, no vaya, están allá, pero, ¿y cómo pasó? a no ser que, el juego me pida, como es son, es como un piso, es un piso full delgado, lo que el juego quiere que haga, es que pase rápido, tío, Maltzman, apareció, no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para ti, piedad, y huye, pero es un poco tedioso, el juego de Crash, ay, al fin, gente, después de 10 mil años, espérate, que aquí, no, 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 ni de chiste, voy a, voy a, voy a volver a pasar todo eso, no, no voy a luchar con vosotros, ya, llevo mucho tiempo intentando, quieto ahí, colega, ¿quién te dijo que pudieses empujarme? ¿me estás, me estás pidiendo que me mueva? vale, solo por ti, calabacita, ¿qué quieres, que me mueva un poco más? claro que quiero que te muevas, no, ay, por Dios, ¿me he desviado? sí, vale, creo que lo he pillado, gracias, ¿qué hijo de su madre? ¿cómo va a ser eso? ¿por qué me haces esto? ¿qué quieres, que me quede ahí? sí, por favor, vaya trabajito que me estás pidiendo, ¿en serio estamos discutiendo con una roca? ahorita me acordé de un meme que sale la roca, la roca, la roca el actor, ni se te ocurra moverte, que no sea tan hijo de su madre la roca del demonio, vale, aquí podemos guardar, saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso, te llena de determinación, gente, iba a contar algo, antes de la roca iba a contar algo, pero se me olvidó, ah, sí, lo que, lo que, lo de Toriel, que Toriel me recuerda a un personaje de Dima, Montamers, me recuerdo a un Digimon, no me acuerdo, si vosotros visteis, o si queréis buscar, por favor, buscad a Susie, Susie de Digimon, Digimon Tammers, ¿sí? esa, esa, el personaje de Susie se encuentra casi al final de, al final de la serie, se encuentra un Digimon, que, es un Digimon, súper poderoso, y se, y se parece mucho a Toriel, porque ese Digimon es como un conejo, pero luego Digivoluciona, Des, Des se Digivoluciona, y se vuelve otro Digimon más débil, y ahí es donde Susie lo adopta a ese Digimon, bueno, vamos a ver qué dice esto, este que se lleva bastante tiempo aquí, está pegado a la mesa, bueno, no voy a, no puedo hacer nada, y, ¿qué es esto? está durmiendo, parece, por las Zetas, ¿se ha ido ya? este fantasma no para de repetir Zeta, en voz alta, fingiendo dormir, ah, está como roncando, ¿lo mueves a la fuerza? ¿por qué no? aquí viene Napstablock, vamos a actuar, ataque 10 de defensa, este monstruo no parece tener sentido del humor, uy, este sí va a tope, soy, oh, soy muy divertido, no, gente, ostrasanta, uf, me, me salvé, vamos a, no, espérate, este no tiene sentido, vamos a, a ver, con la gente enojada, hay que coquetearla, gente, te estoy retrasando, la verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento, no quiero pelear, vamos a animarlo, sonríes pacientemente a Napblock, je, otra vez la misma, paciencia, madre, madre, vamos a intentar animarlo otra vez, gente, por si acaso, bueno, me imagino que como, no, no te, en serio, Lesslie, no te leí, pero me imagino que para sacar el final pacifista, hay que ser lo más pacifista posible, para sacar los otros finales, hay que ser más rudos, animarle parece que, a ver, animarle parece haber mejorado el humor de Napsta Block, vale, vamos ahora a ver si le podemos coquetear, te estoy retrasando, ok, cuidadito, por aquí, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y para, animarle parece haberle mejorado el humor, vamos a, no, amenazarle no, me quiere enseñar algo, déjame probar, lo llamo, apuesto, Block, ¿te gusta? Espera impaciente tu respuesta, vamos a animarle otra vez, oh dios, a veces vengo, a las ruinas, porque, por aquí, porque por aquí, no hay nadie, pero hoy he conocido a alguien simpático, nos conoció a nosotros gente, que fantástico, somos unas personas muy simpáticas, eso es buenazo, oh, ya me estoy yendo por las ramas, me quitaré en medio, gracias, gente, así es como se trata a las personas, hay que hablar hasta llegar a la paz, me encantaría que mucha gente, haga eso, pero bueno, en el mundo hay de todo, y bueno, uno tiene que hacer lo mejor que pueda, hay ahí, este el hijo de su madre, de Frogo, o Froggido, como se le llame, y algo me dice, que aquí va a salir una tarántula, por esto, dejas 18 de oro en la red, ¿por qué no? vale, entonces dejemos algo acá, unas arañas bajan, para darte una, a un donut, pensé que me iban a atacar, la donut la debe tener en el inventario, venta de pasteles de arañas, todas las ganancias van hacia arañas de verdad, con tal de que, no me lastimen, en serio, déjame en paz, no quiero enfrentarme a la rana, no te la pierdas, pastelería de arañas abajo y a la derecha, ven a probar nuestra comida hecha por, para y de arañas, sí, pero yo no soy araña, vale, evito a toda costa, a los, Froggis de no sé qué, y nuestra mami Toriel, nos está llamando, la tipa que le intentamos, coquetear, y no salió mal, típico, típico, eso es lo más normal del mundo, que te rechace, alguien mayor, hola, ha pasado bastante tiempo, desde la última vez que limpié la casa, no esperaba tener compañía tan pronto, seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá, puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar, algún día verás algo que quieras de verdad, y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos, clic, básicamente lo que me dice, es que hay que saber administrar bien el inventario, vemos que dice aquí, aquí solo hay un botón, cuidado con los pisos falsos, vale, no puedo ir por allá, The Team, y quién es este, Vegetoi, sale de la tierra, vamos a actuar, y a ver la descripción, Vegetoi, ataque, racido, uno monstruo, no supervisado por sanidad, vamos a Uli, por eso de que dice, no supervisado por sanidad, el fresco sabor mañanero, cuidado, uy, cuidadito gente, huele a zanahoria, y guisantes al vapor, me piro, hasta nunca, Betin, a ver, Betin, Marine, The Docking, weh, vale, el de aquí me tocó, espero no haber muerto, amigo, ¿dónde estará la llave? supongo que se abrió el, vale gente, lo sacamos a la primera, que buena suerte tenemos, y veamos que dice acá, la puerta más lejana, no es la salida, solo indica una rotación, a ver, la puerta más lejana, no es la salida, solo indica una rotación, en perspectiva, esto es un puzzle, y, no sé, no sé, ¿qué es esto? es un interruptor, ¿lo pulsas? espérate, todavía no pulses nada, solo espero que no me aparezca ningún enemigo, es un interruptor, ¿lo pulsas? no, quiero ver cuántos interruptores hay, ¿y quién salió aquí? ay tío, perdóname, ¿qué es esto? ni siquiera alcancé a leer lo que me dijo, amigos, amigos, no le preocupa nada de este mundo, yo quiero huir, ahorita no tengo, estoy aburrido, quiero seguir avanzando, mira el mogollón de, si puedes leer esto, pulsa el botón azul, gente, pero para ir al, huye, 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 están fastidiándome la vida, trampa, me imagino que todos me van a llevar, este es un interruptor, ¿lo pulsas? sí, quiero ver, vale, este es una trampa, y este a donde me, vale, este también es una trampa, solamente por curiosidad, quería ver qué pasaba, es un interruptor, ¿lo pulsas? sí, no ha ocurrido nada, pero supuestamente, lo que leímos, es que se abría, debería, te das cuenta, que hay un interruptor, detrás de la columna de arriba, ¿de esta? es un interruptor, ¿lo pulsas? sí, hoy es un chasquido, imagino que se abrió, vale, interesante, y aquí es lo mismo, vamos a leer la nota, es que no quiero seguir al pie de la letra, todas las notas, porque este juego, como ya visteis, es muy, es muy puñetero, como el de la roca, que uno iba a pasar, y la bendita roca se movió, que hija de su madre la roca, que hija de su madre, que maldita, por su culpa casi morimos, si puedes leer esto, pulse el botón rojo, espero que no sea, sí que fastidia en la vida, no quiero luchar con ustedes, me aburren, no es porque sea cobarde, sino es porque me aburren, y ahorita, el de la izquierda, que lo vi bien, me recuerda mucho, al de Monster Inc, el verde ese, es un interruptor, lo pulsas, vale, hoy es un chasquido, como se llamaba, al Mike Wazowski, otra vez con los interruptores, bueno como, espérate, aquí no hay interruptor, verdad, no gente, como no hay más interruptor, este es el único que hay en toda la sala, pues lo pulsamos, y a donde nos lleva, nos lleva al infinito y más allá, ok, una, como se le dice, es que veis, esto ahorita, este interruptor nos regresó a todito, a todita la parte de atrás, por eso es que yo, no me confío, de lo evidente, es un interruptor, lo pulsas, sí, yo ya no me voy a confiar en aquí, ay, aquí está el Mike Wazowski, no, ándate con, ándate con, tengo mejores cosas que hacer, ándate con tu amigo, Sullivan, yo ahorita estoy ocupado, yo voy a seguir avanzando por acá, parece está la salida, ¿qué es esto? has encontrado el cuchillo de juguete, vale, aunque sea de juguete, creo que me, me ayuda, espérate un momento, que me está picando el brazo, pero en serio gente, estoy disfrutando este juego, como un niño, ni siquiera Crash, que es una serie muy entretenida, me hace divertir tanto, uy, eso se ve mal, oh cielos, me ha llevado más tiempo del que debía, Toriel, mi querida Toriel, abrázame, ¿cómo has llegado hasta aquí mi niño? ¿estás herido? casi, una roca, casi me hace morir, por ser tan hija de su madre, se me aparecieron como tres o cuatro veces, los mismos bichos, y me caí por un acantilado, más de cinco veces, y estoy aquí, contigo, ea, deja que te cure, no debí haberte dejado solo tanto tiempo, ¿por qué me dejas solo Toriel? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te alejas de mí? Toriel, no te alejes de mí, yo te necesito, ok, al tranquilo, es solo un juego, no es real, aunque sí me gustaría tener, creo que a todo mundo, nos gustaría tener una Toriel, con nosotros, ha sido irresponsable, ha sido irresponsable, por mi parte, el intentar sorprenderte así, bueno, supongo que no puedo ocultarlo más, ven pequeño, y nos vamos gente, con Toriel, no sé a dónde, pero no, guardemos la partida, ver una casa tan bonita y pulcra, en las ruinas, te da, determinación, ¿sí? ¿por qué no? a mí me trae paz, ver una casa así, solamente voy a ver, qué hay dentro de aquí, ¿hueles eso? sorpresa, es una tarta de caramelo, con canela, ay, Vitor, Toriel me hizo una tarta de canela, gente, voy a llorar, en serio, me siento tan querido con Toriel, me siento seguro, bueno ya, al tranquilo, es solo un juego, no es real, pensaba que podríamos celebrar, ay, gente, qué adorable, qué es, ay, quiero que disfrutes el tiempo, que pasas aquí, así que voy a abstenerme de hacer, tarta de caracol, por esta noche, ven, tengo otra sorpresa preparada para ti, gente, espérate, Toriel está lejos, es aquí, una habitación para ti, espero que te guste, se quema algo, siéntete como en casa, y tenemos nuestro cuarto, y esa es la tarta, has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela, un marco de fotos vacío, está realmente polvoriento, una caja de zapatos de niña, múltiples tallas, gente, me siento muy, muy feliz, no sé vosotros, pero yo me siento muy feliz, y bueno, gente, yo quisiera seguir avanzando, pero ya es tarde, tengo que mañana madrugar, levantarme temprano, y no quiero hacer el vídeo muy largo, pero me encantó, me encantó esta última parte, en serio, en serio, Toriel, todo, paso estresado, fue escena muy tonto, y muy infantil de mi parte, pero por cuestión de los estudios, he pasado muy estresado, demasiado estresado con los estudios, por la cuarentena, pero ahorita, un bendito, una bendita madre, conejo, animada de un videojuego, me acaba de alegrar la noche, es en serio, ni siquiera mi amiga más dulce, creo que es capaz de hacer eso, y una bendita señora, que no existe, una inteligencia artificial, me ha hecho sentir, no sé, me siento feliz, pero bueno gente, ya me estoy arreglando mucho, así que hasta aquí nomás, llegamos con Undertale, espero que os haya gustado, a mí me fascinó, como no tenéis idea, en serio, es un juego que realmente, lo estoy disfrutando, un mogollón, bueno, si os gustó, ya sabéis, denle me gusta, comenten algo que os haya parecido, interesante en el vídeo, y por favor, sin spoilers, por favor, por favor, compártanlo, si es que os parece, genial compartirlo, y que más, bueno, yo creo que nada más, así que, ah y bueno, también, ver, si es que podéis, ver Digimon Tamers, y ver si es que, pensáis igual que yo, que Toriel se parece a ese Digimon, al Digimon de Susie, de esa serie, algo más, algo más, bueno gente, yo creo que nada más que decir, así que, muchísimas gracias a todos, y nos veremos en el siguiente capítulo, de este, hermosa, serie de Undertale, que me ha, me ha hecho sentir, me ha hecho mi corazón palpitar, muchísimo, en todos los sentidos, ay madre mía, por qué dije eso, bueno gente, muchísimas gracias, y nos veremos, chao, y nos veremos,